El precioso y sacro momento que dispuso en su plan generoso y tiró en la pura y contento. Le hizo adorno del ámbito tomo un regazo de sombras solas. Le dio el cuerpo y rojo de acoger a la gente sentada. El precioso y sacro momento es destellando esperanza en la oscuridad. Y si el día es tiroso y bravío y la tarde tremenda inolente cuando aprecia el calor del destino más resalta el reflejo son ríos. Se hace bien en sus causas son templo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!